Skoda nos presenta al nuevo Elro, un SUV eléctrico que viene a situarse en el mismo segmento del conocido caro operero con una importante diferencia que es 100% eléctrico. ¿Quieres saber más? Quédate porque te lo voy a contar brevemente. Este Elro es el primer vehículo de la marca en adoptar el nuevo diseño más minimalista. En el frontal, abandona el tradicional logo de Skoda para darle paso a las letras de la marca, un detalle que también vamos a encontrar en su interior, precisamente en el volante. Uno de los grandes atractivos de este modelo es su excelente autonomía. Gracias a la mayor batería disponible, el Elro puede correr 560 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Además, su precio promete no distanciarse mucho de su homólogo de combustible, el car-off, ya que en algunos mercados europeos partirá en torno a los 33.000 euros. Este SUV se construye sobre la plataforma MEV, ya bien conocida y utilizada en el modelo como el Enya. El Elro estará disponible en 4 versiones y con baterías de 55, 63 y 82 kWh. Vamos a desglosarlas rápidamente. El Elro 50 con la batería más pequeña y un motor de 167 caballos de fuerza. Luego tendremos al Elro 60 con una batería intermedia y de 281 caballos de fuerza. Por otro lado tendremos al Elro 85 con la batería más grande y tracción trasera de 281 caballos de fuerza. Y por último tendremos al Elro 85X, la versión de tracción total que llegará en el 2025. La versión más potente de este ofrece una autonomía superior a los 560 kilómetros como te comenté y una velocidad máxima autolimitada de 180 kilómetros por hora. Mientras las otras versiones alcanzan los 160 kilómetros como velocidad máxima autolimitada. Las autonomías van a decir, tendremos 400 kilómetros para el Elro 60 y 370 kilómetros para el Elro 50. En cuanto a tiempos de carga, el Elro sorprende con una máxima de 175 kW, lo que le permite cargar del 10 al 80% en solo 28 minutos. Y esto es con la versión de batería más grande. En la versión de 60 y 50, la carga con potencia máxima va desde 165 y 45 kilómetros, logrando cargar entre 24 y 25 minutos para el mismo rango. Un detalle que le permite al Elro tener esta gran autonomía es su aerodinámica refinada. Con un coeficiente aerodinámico de solo 0.22, además de su frontal incorpora una nueva máscara denominada TEX-D-FACE. Y los faros rediseñados de 4 ovos, ahora dispuestos de forma horizontal y que completan la firma lumínica LED. Para la edición de lanzamiento, denominada FIRST EDITION, estos faros serán LED matriciales y estarán conectados por una barra lumínica sobre el capó. En el interior encontramos un diseño similar a lo que vemos en el ENIAP, con materiales sostenibles y algunas novedades como la pantalla de 13 pulgadas para las versiones más equipadas. La consola central flotante maximiza el espacio en su interior y los detalles prácticos que siempre esperamos de los Skodas, como el paraguas en las puertas, las redes para el maletero y el famoso rasca hielo, entre otros. Y esto sería todo de nuestro primer vistazo al nuevo Skoda Enros. Si te gustó este video y quieres conocer más sobre la marca, no te pierdas los reviews que hicimos de algunos modelos de la marca, como el Skoda Fabia, que fue el último que hicimos. Donde exploramos todo lo que tiene este compacto para ofrecer. Pincha aquí y anda a verlo. ¡Suscríbete al canal!